Fue más o menos así Pino blanco, noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor volviera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que sueño, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no Suena sincera Un te quiero, no te quiero Y aunque no quiera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que importa, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me maldita Me maldita Solo a mí 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 Déjame amarte Como si el amor viviera Como si el amor viviera Y aunque no quiera Sin quererlo Pienso en ti 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 Pienso en ti